Sigue pues, sigue, arriba, sigue, 7, que sigue, 7, no, el pie, no, la cadera, acá, acá, 7, sigue, 8, que sigue, cuente pues, 9, 10, eso, listo, ahora con los piesitos acá, con este, pues, 1, eso, cuente, que sigue, 1, 8, no, 2, salíale pues, 9, no, como que 9, vuelve, empiece, 1, dale pues, 1, cuente pues, 1, eso, y el otro, 2, eso, sigue, 4, sigue, 5, epa, 8, no,